Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en un vídeo que ya me habíais pedido varios de vosotros y es mi Texture Pack deciros que en primer lugar ya me lo han editado dos personas que os dejaré sus respectivos canales en la descripción una es Alex y otra es Maximum Troll y bueno pues... os quiero enseñar más o menos todas las novedades que trae mi Texture Pack deciros que la base es el Painful, o Painful, no sé cómo se llama sinceramente pero bueno, vosotros fijo que lo sabréis así que la base es de ese Texture Pack y hay varias cositas cogidas del Texture Pack de Gunstar así que es como una mezcla de varios Texture Pack obviamente como todos trae bastantes cosas de varios y espero que os guste porque ya veréis que gracioso y que cosas más guays tiene el Texture Pack en primer lugar pues vamos a ir por ejemplo a las armaduras las armaduras sí es verdad que no tienen casi nada de diferente más que nada que estas armaduras a mí me encantan porque me gustan más o como son bueno, esta la voy a dejar aquí porque esta realmente no me gusta pero estas como veis pues tienen la pechera con el... con el AK de Quirón, ¿vale? la vamos a ver en F5 que bueno, como veis obviamente son píxeles así que se vienen cuadrados pero está muy chulo, ¿vale? a mí me mola muchísimo por lo menos a vosotros no sé si os gustará pero a mí me mola muchísimo voy a ponerle esta pechera a este y esta a este porque me he equivocado y esta la tiro por aquí así que bueno, las armaduras ya las habéis visto bueno, otra cosa es que las armaduras como veis me gustan más porque es muy redondito todo porque no es muy... muy pixelado realmente como es Minecraft, ¿no? entonces en segundo lugar vamos a ir a las pociones no tienen mucha diferencia las pociones creo, bueno, obviamente me mola muchísimo porque es lo que os digo que es todo más recto y más con curva en vez de tanto con píxeles y con cuadrados, ¿no? así que las partículas, si no me equivoco si es verdad que son las mismas voy a cogerme una de estas y creo que no cambia mucho bueno, obviamente sí cambia porque es un... un texture pack pero no sé si cambiará mucho y bueno, como veis también el inventario, ¿vale? que os lo voy a enseñar está muy chulo, ¿vale? este no, perdón, que estoy en gamemode gamemode 0 ahora como veis pone aquí Kiron Suda y pone luego lo de Kiron Suda es verdad que lo tengo que cambiar ya que en Minecraft me llamo Kiron Suda no me llamo Kiron Suda, ¿vale? y para quien quiera saber mi nombre que muchos me lo preguntáis porque me lo he cambiado ya no es... mi nombre en Minecraft ya no es Kiron Suda barra Bajete es Kiron pero como Kiron ya estaba cogido es K-L-R-O-N, ¿vale? o sea, Kiron, pero con medio de una I pues una L y bueno, pues qué más deciros vamos, por aquí PVP los objetos más valiosos pues aquí tenemos ya armaduras y todo esto os fijáis mirad una cosa muy, muy guapa del arco vamos a coger aquí el arco y vamos a coger aquí pues una flecha para que lo veáis, ¿vale? bueno, aquí tenía flechas de sobra y aquí el arco y lo que vais a ver ahora me ha gustado muchísimo, ¿vale? lo primero que el arco tiene ahí eso que cambia de color al recargar y ahora ya veréis cuando lance una flecha ¿habéis visto eso como mola? que lanza rosquillas como las de Homer o sea, está muy chulo a mí me ha encantado ese detalle me ha gustado muchísimo, la verdad y es una de las cosas más guapas que he visto en el texture pack la underpill como veis, por lo menos a mí me mola más como se ve vamos a tirarla ahí para cogerla a mí me mola mucho como se ve la underpill me gusta bastante, la verdad y luego la lava y el agua pues como veis el agua que sea obviamente totalmente transparente es una de las cosas que también me gusta más y la lava pues pues a mí pues también me gusta me gusta la lava como está y aquí que tenemos poción contra el fuego pues ahí la vais a ver que lo voy a dar y como veis las partículas como naranjas ¿no? como de fuego y aquí pues el fuego ¿qué más? ¿qué más os puedo enseñar? ah, deciros una cosa que está muy muy guapa y es que el texture pack trae luz por sí es decir aunque yo esté en una mina pues yo voy a tener luz ¿vale? no voy a necesitar antorchas ya que el texture pack incluye un poco de iluminación y aunque esté en una mina veré no estará todo completamente oscuras ahora viene lo más guay los bloques que en mi opinión están chulísimos y son los que más me gustan de todos los texture pack que he visto ya que es claramente te enseña claramente lo que es cada bloque realmente aquí tenemos el oro obviamente aquí el hierro el carbón el diamante lápiz lazuli redstone y esmeralda se ve completamente lo que es cada cosa que hay varios texture pack que a lo mejor se confunden un poco pues o la lápiz lazuli con el diamante porque tienen colores azules que se parecen un poco en estos texture packs y obviamente en el real de minecraft y por ejemplo en el mío se distinguen a la perfección y a mi es lo que más me gusta poder distinguir el material a la perfección cuando lo veo de lejos o cualquier cosa aquí un móvil os voy enseñando la lana también por el suelo y a los laterales tenéis todos los materiales y a mi realmente es el texture pack que más me gusta ya os lo he dicho esponja mojada cristales diamante bla 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 tierra iron redstone a mi la verdad es que me encantan los laterales también están muy chulos y algunos que estén también especiales no sé cuáles deciros estos molan porque los originales son un poco más cutrillos y pues nada la tnt es que lo que veis es que en la tnt en el texture oficial de minecraft es como todo muchísimo más pixelado ya que es como mucho más recto y muchísimo más guapo a mi realmente me gusta mucho más así ¿no? con el texture pack modificado y que sea todo más entre comillas realista no tan cubo y no tan pixelado y bueno pues pixelado ¿sabes? vaya estereja pixelado y bueno pues nada más aquí al fondo están las flores pim pam y una cosa muy chula también que os quiero enseñar es en la caña la caña para la gente que utilice mucho la caña la que tengo yo es súper divertida porque como vais a ver ahora mirad lo que sale cuando la lanzó una lata de daft ¿vale? está muy guapo esto también como veis la voy a lanzar ahí enfrente para que la veáis a ver si soy capaz de dejarla ahí perfecto y como veis sale la lata de daft ¿vale? está muy chulo también esto en el texture pack obviamente no os preocupéis porque al pescar también es muy fácil como ya sabéis en la original sale la pelotita esa roja y cuando se hunde debajo del agua pues tenemos que tirar de la caña para pescar el pez pues esto exactamente lo mismo nosotros tiramos la caña y cuando se hunda la lata por lo menos por ahí nosotros tiramos de golpe y ya pescamos ¿vale? no hay ninguna dificultad extra ni nada por el estilo voy a poner el cuadro mismamente ahí y creo que no se me olvida nada más me voy a meter en el inventario voy a poner Mega Memo de 1 para ver si algo se me olvida cualquier cosa pero bueno aquí también veréis todos los materiales por si alguno se me ha pasado enseñaroslo pues que lo podáis ver desde aquí ¿no? y bueno pues estos son los materiales aquí están lo que son las flores y todo esto creo que ya os he enseñado todas estas cositas pero bueno lo he dicho luego os voy a poner la mesa de encantamientos por cierto en casi todo eso es igual creo pero es que me encanta me encanta mirad es que es churísimo y que más no se que más a ver por ejemplo por ejemplo por ejemplo las cabezas son todos lo mismo la redstone pues las lámparas las mías son estas ya las habéis visto antes las puertas los carriles esto contiene té todos los huevos la crema de magma la carga ignia aquí está todo y es que ¡ah! vale casi se me olvida una de las cosas también más divertidas es el texture pack como estáis viendo en pantalla las manzanas ¿vale? traen la cara de Homer obviamente la manzana dorada también trae la cara de Homer y es que parece que tengo a Homer en la mano como veis abajo en el inventario es super gracioso además al dropearla obviamente también se ve la cara de Homer y es que mirad como mola la cara de Homer en las manzanas esto es la leche me lo dice el chaval y yo quedé flipando porque me moló muchísimo y me hizo mucha ilusión como veis me como aquí al Homer y me como la me como la manzanita con la cara de Homer y está muy muy guay y es que creo que no se me escapa nada más es que se me van las cosas no me acuerdo no creo que no me queda nada más ya a ver vamos a bajar por aquí vamos a bajar y ya está creo ya hemos enseñado todo y bueno pues nada deciros que obviamente tendréis el link de descarga en la descripción sinceramente a mi me encanta va a haber muchas modificaciones próximamente es decir va a cambiar bastantes cosas y va a mejorar las cosas voy a intentar salir para afuera porque también quiero enseñaros una cosa que a ver si soy capaz de poner time set die vale pues si he sido capaz y como veis en el cielo pone Kiron y pone mi skin lo que os quería decir es que va a tener mazo de modificaciones el texture pack o sea que si a lo mejor no os gusta mucho de momento ya os digo que va a tener mazo de modificaciones y todavía se va a cambiar vale aquí como veis la redstone está muy guapa las partículas que lanza también la redstone son como pentágonos y ya os digo que está muy muy chulo que os recomiendo que lo probéis al menos si queréis o si estáis interesados y nada más que os digo va a tener muchas modificaciones va a tener versión 2 incluso a lo mejor puede tener una versión 3 y el chaval pues obviamente apoyarlo tenéis el canal en la descripción y si queréis alguna cosa de algún texture pack o algo podéis preguntaros a ver si os lo puede hacer que es muy amable el tipo el tipo perdón así que bueno pasad por su canal que está en la descripción espero que os haya gustado el vídeo del texture pack tenéis también el link de la descarga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!